Bienvenidos a Rompeviento TV, soy Chelys López y nos encontramos en Berkeley, California y tenemos nada más y nada menos que a la Premio Nacional de Literatura de Chile, Diamela El Tid. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí y muchas felicidades por este premio. Por ahí vamos a empezar, ¿cómo te cayó esta noticia? Y además, ¿cómo te sientes que un premio que se comenzó a dar en 1942, pasaron todos estos años, nada más cinco mujeres en todos estos años? Bueno, efectivamente el número habla claramente de que es un premio que no ha considerado a las escrituras de mujeres como prioridad, ¿no? No quiero decir con eso que las mujeres sean mejores escritores que los hombres o los hombres mejor que las mujeres, porque que una mujer escriba no garantiza a nadie, pero que un hombre escriba tampoco garantiza nada. Entonces ha habido ahí una exclusión que, bueno, me correspondió a mí recibir ese premio con sorpresa y con algún grado de responsabilidad también por ser la quinta mujer. Y cuando vuelva a Chile me imagino que tendré que seguir pensando ese tema, ¿no? ¿En qué consiste este premio? Mira, este premio es una suma de dinero, pero tal vez es una pensión permanente que es relativamente alta en relación a las jubilaciones de Chile, o sea, está muy bien. Y es de por vida, digamos. Tú eres conocida por tus libros, por tus novelas, por tus ensayos, pero también por tu profundidad en el tema de las mujeres, ¿no? Por ser una mujer feminista. ¿Crees que este premio otorgado en 2018 tenga también un mensaje político? Mira, nunca le ha importado mucho al premio la política porque Gabriela Mistral ganó primero el Nobel, aunque parezca absurdo, y seis años después el nacional. Entonces no consideran, digamos, cómo es posible que la primera premio Nobel de todo el latinoamericano, pues en Chile no hayan dado el premio nacional, solo ganaron otro. No lo daban, pero eso lo ganaban otro. Entonces, ojalá este premio considere, pues, como punto para seguir pensando en las mujeres, pero nada garantiza porque el premio ha sido muy esquivo para las mujeres, ¿no? Ahora, tienes varias novelas publicadas de las cuales vamos a platicar en un momento, pero empecemos por los inicios. Tú empezaste a escribir en unos tiempos muy difíciles para Chile, el tiempo de la dictadura con Augusto Pinochet. ¿Cómo eran esos momentos para ti, el desenvolverte como mujer escritora? Mira, como ciudadana era un tiempo terrible, fue un tiempo injusto, fue un tiempo traumático, ¿no? Pero yo tuve la suerte de escribir, o sea, podía de alguna manera establecer una línea de fuga a través de la escritura, ¿no? Entonces eso fue muy positivo, el hecho de escribir fue positivo. Y, bueno, ahí aprendí qué significaba ser mujer escritora, porque antes no sabía, pensaba, pues, que era bien que una mujer escribiera, pues, me di cuenta que había una serie de trabas, preguntas, problemas, que aprendí rápidamente a incorporar a mi vida literaria, ¿no? ¿Acostumbrarte? No, lo incorporé porque tenía que tener una gran lucidez sobre el lugar de la escritora, y básicamente el lugar de la escritora estaba pensada también como un espacio de habla de lo doméstico, ¿no? La gente hablaba de sus vidas, de lo que le gustaba o no le gustaba, y yo pensaba que yo, si me entrevistaban, era porque escribía libros, porque mi vida era común y corriente, como millones de mujeres trabajadoras, entonces me mantuve siempre en el tema literario y cultural. Y eso era... Fue difícil mantener ese discurso, ¿no? Y no aceptar la intervención hacia la vida privada para sentimentalizarla. ¿Te censuraste en algún momento en esos tiempos de la dictadura para poder ser publicada? No, no, porque yo publiqué en una editorial la primera vez que... A ver, había una gran diáspora de escritores chilenos, estaban todos prácticamente en el exilio, había prácticamente no había editoriales, los novelistas estaban fuera prácticamente, entonces yo tuve la suerte de que mi primera novela fue publicada por una editorial que editaba ciencias sociales, ¿ya? Entonces, yo llegué con mi novela, pues, y me la publicaron. Pienso que en otro momento histórico habría sido muy difícil, pero tuve la suerte ahí de que sí, fue publicada inmediatamente y no tuve problemas con los editores o cambios, nada por el estilo, no tuve problemas. La escena del arte en momentos difíciles en cuanto a política siempre ha sido algo muy importante. Tú fuiste cofundadora del colectivo de acciones de arte. Cada, cuéntanos un poquito cómo es que se forma y cuál fue el papel de ustedes en ese momento, ¿no? De denuncia, de resistencia. Mira, fuimos un grupo interdisciplinario porque había... Éramos cinco gentes, tampoco éramos tanto, éramos cinco y teníamos distintas prácticas, literatura, artes visuales y un sociólogo. Entonces nos juntamos los cinco y transversalizamos los saberes, ¿no? Eso fue interesante porque veníamos de distintas procedencias y pudimos trabajar lo que llamamos acciones de arte, vale decir, irrumpir en espacios públicos con ciertos escenarios y escenas y generar, digamos, un momento de indisciplina frente a la ciudad, digamos, dictatorial. Hablemos un poco de uno de tus libros que es, creo yo, muy pertinente del momento, ¿no? Fuerzas especiales, ¿no? Que si lo entendemos un poco con metáfora, podemos pensar que el barrio en el que se sitúa esta novela puede ser el mundo que está militarizado, ¿no? Por su propio estado de gobierno o por un país externo que puede ser los Estados Unidos y el barrio puede ser Latinoamérica. ¿Cómo surge la idea de hacer esta novela de fuerzas especiales? ¿Y qué es en realidad lo que nos quieres decir? Mira, a mí me... una de las cosas que me preocupa son los espacios de exclusión, ¿no? En general la exclusión y particularmente espacios de exclusión. Entonces, tal como los proyectos en Estados Unidos, en Chile, hay grandes zonas de exclusión porque es una ciudad, sobre todo en Santiago, muy territorializada, es decir, tú puedes atravesar todo... Santiago, un turista, una persona que vaya a visita y no ver estas zonas porque están todas empujadas hacia la periferia de la ciudad, ¿no? Pero ahí hay vida, hay historia y hay fuerzas especiales para sobrevivir a eso. Pero por otro lado también es cierto que estamos en un tipo de sociedad muy compleja, marcado por la vigilancia, por los controles y particularmente por las armas, ¿no? Las armas están en todas partes. Entonces me pareció interesante proponer también una trama interferida por los armamentos, ¿no? Poner como un espada de amocle, que está siempre la vigilancia, las armas, el control, la violencia. ¿Qué tan leída eres en tu país? Tomando en cuenta que, bueno, si bien conocemos tu trabajo como feminista, en tus libros en realidad creo que los protagonistas siempre van a ser los más vulnerables, ¿no? Los olvidados, los invisibilizados. ¿Cómo percibes tú a tus lectores? ¿Quiénes son? ¿Son lectoras? ¿Son lectores? ¿Quiénes son? Mira, no sé muy bien porque tú sabes que uno no trabaja con cifras, ¿no? Pero precisamente la obtención de este premio marcó un punto de inflexión en el sentido que fue muy bien acogido, ¿ya? Más allá que te lean o no, sino esta figura de trabajar periferias fue bien acogida, ¿no? El saber que yo trabajo periferias y eso fue muy bien acogido, fue, ¿cómo se llama esto? En Twitter, cuando es la noticia más importante del día, fue dos días la noticia más tuiteada en el país. No estoy hablando en el país entero. Entonces, eso te habla de que había una zona de audición para oír este trabajo sobre periferias, que tengo yo no solo periferias de temáticas, sino también de escritura. Entonces creo que encontré algo ahí, que no sé si son lectores, pero son lectores de algo, ¿no? Que estaban, dijeron, está bien, está muy bien. Bien. Otro de tus libros interesantes también es Impuesto a la carne. Cuando Chile entero se preparaba para hacer la celebración o conmemoración del bicentenario, del inicio del proceso de independencia, tú como escritora te preparabas más bien para dar a conocer tu novela, ¿no? Que hablaba o que habla de dos mujeres, ¿no? Una mamá, una hija que tienen la misma edad y que son mapuches y que son negras, ¿no? O mulatas. ¿Por qué decides hacer esto justo en ese momento? Me imagino que fue intencional, ¿no? Pero háblanos un poco también de esta novela. ¿Qué significa que suceda en un hospital y que sean dos mujeres las protagonistas? Mira, en realidad efectivamente había un bombardeo, un verdadero bombardeo local con el bicentenario, ¿no? Era inacabable. Entonces en ese ruido inacabable, era el héroe, las guerras, en fin, era todo un relato muy masculinizante y también muy patriótico y heroico, pero del héroe, no la héroe, el héroe. Entonces de pronto yo vi, bueno, ¿qué pasó en estos 200 años con la mujer? ¿Qué pasó? Entonces se fue generando esta novela con una energía autónoma de mí misma y de pronto puse ahí como el poder, lo enfoqué en el poder médico, que es un poder también bastante considerable y especialmente sobre el cuerpo de las mujeres. El poder médico tiene una gran autoridad ahora, ¿no? Cirugías estéticas, estos químicos que te ponen más para mantenerte, qué sé yo, los labios. Entonces ahí hay una industria, claro, hay una industria médica muy, muy considerable que recae sobre todo sobre la mujer. También hay hombres especialmente sobre la mujer con costos muy altos económicos, pero también costos emocionales, ¿no? Altos. Entonces quise poner el poder médico, no necesariamente puesto en el término que te estoy diciendo, sino que reconocí el poder médico como un poder muy alto y pensé en el país como hospital, ¿no? Eso fue, bueno, fue terrible pensar en el país como hospital, pero bueno, así lo pensé y pensé en esta madre e hija, pero no había mayor diferencia. El tiempo no la sabía entre la madre y la hija, pues no había diferencia, porque creo que las limitaciones son a muy largo tiempo y no vivimos nada tan distinto a lo que vivieron nuestras madres ni las hijas, tenemos algo en común, ¿no? Pero sobre todo trabajé también la conexión entre madre e hija. Me pareció interesante la falta de heroísmo y la falta de un archivo sobre la historia de la mujer, una vez que se celebran 200 años, estaba fuera. Y por supuesto los pueblos originarios como puestos al margen, ¿no? Puestos al margen, sin ver que habían sostenido, pues, y siguen sosteniéndose a pesar, digamos, de todos los intentos asimiladores del Estado. ¿De qué mujeres estás hecha tú? Bueno, yo estoy hecha de las mujeres de mi familia, principalmente, y de las lecturas. Yo soy hija de la lectura y de mi familia. Tengo la mitad en mi familia y la otra mitad son las lecturas. ¿Qué lecturas? Leo de todo, especialmente literatura, novelas, pero también he leído cuestiones ligadas con análisis, historia, en fin. Leo lo que me parezca atractivo de leer. En ese decir tuyo de quizás no estamos tan lejos de lo que vivieron nuestras abuelas, nuestra madre, ¿cuáles son las deudas que tiene la sociedad, el sistema entero, el sistema capitalista o neoliberal, como lo queramos llamar, que tiene con las mujeres en este tiempo? Pues yo creo que el salario es la gran metáfora, ¿no? Es decir, que al mismo trabajo no hay una igualdad, porque al mismo trabajo a la mujer se le paga menos. Eso habla de un salario desigual para el mismo trabajo y creo que esa desigualdad está en todos los órdenes de la vida, ¿no? Creo que esa es la gran metáfora de otras desigualdades. Y que si te pagan menos es porque para el sistema en general vales menos. Entonces eso es lo más, para mí, más visible y es donde puedes hablar. Y es donde también se enriquece el capitalismo, porque a las mujeres les pagan menos. Cuando imaginamos un mundo casi perfecto y pensamos que las mujeres han alcanzado cierto poder económico y político y que ahí nos van a echar la mano a las que estamos más abajo y de pronto vemos que no es tan así, ¿qué podrías decirnos tú de por dónde comenzar a hacer esos ajustes? De decir, bueno, si unas ya subieron un poquito, juguemos un poco a la justicia entre nosotras. Que la justicia sería porque el desnivel salarial no es en toda la sociedad. Todas las mujeres ganan menos que los hombres a igual trabajo. Una obrera gana menos que un hombre obrero. Es decir, un minuto que no estoy hablando de los grandes sueldos o de los sueldos ejecutivos. No, no, no. Ahí incluso hay menos mujeres todavía. No, yo pienso que si se nivelan las mujeres se van a nivelar todas. Y que está bien la mujer agrícola o campesina. Es su vida y está muy bien. Las diferencias son fundamentales. Que hay una mujer campesina, una mujer administrativa o otra profesora. Es perfecto. El punto es que tienen las mismas condiciones que un hombre que hace lo mismo. Tendría que haber una igualdad de condiciones. Pero no se trata de una sociedad de mujeres ricas ni nada por el estilo. Porque eso no está en el horizonte. Si no es la igualdad con los hombres. Hay una desigualdad. Hay una desigualdad notoria. Ahora eso es posible porque las mujeres reproducen en ellas mismas... Ellas mismas reproducen en ellas las discriminaciones. Ellas son discriminadoras y conservadoras. Y no están de acuerdo con una serie de cosas que podrían emancipar a la mujer. Sin la complicidad de las mujeres no sería posible lo que vivimos. En estos tiempos que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la violencia en contra de la mujer, el asedio, el acoso. Y de pronto algunas mujeres valientes se atreven a hablar. Y se convierte como en un espectáculo mediático. E incluso llega a servir al sistema. Estoy pensando específicamente en el caso del ya ahora juez de la Corte Suprema, Cáveno. Y todo este caso, que se convirtió, como dije, en un espectáculo mediático de unos días y se acabó. ¿Tienes algún comentario al respecto de cómo de pronto esto termina sirviendo a un sistema político? Bueno, yo pienso que efectivamente hay un neomachismo y que en ese neomachismo uno de los objetos a ser aplastado y minimizado es la mujer, por un lado. Bueno, el caso de este juez fue emblemático porque no podía sostener lo que decía. Era inviable, pero lo sostuvo y finalmente fue ministro de la Corte Suprema con votos de mujeres. Entonces, esas mujeres, ¿qué tenían en la cabeza? O sea, ¿qué voz? ¿Qué voz me refiero? Tenían en la cabeza para votar a favor de cada... Si no era tener la voz de él en la cabeza de ellas. Entonces, yo creo que hay que estar preparadas las mujeres para una época compleja, donde van a tener grandes... Los colaboradores van a ser mujeres también, como el caso de Brasil, donde votaron mujeres por un sujeto totalmente misógino. Porque las mujeres trabajan en contra de ellas mismas. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, que no todas las mujeres tienen clara su lugar en la historia, ¿no? Y prefieren la subordinación. ¿Qué le está pasando a la izquierda latinoamericana? La izquierda latinoamericana yo creo que está muy afectada. Creo que el caso de Nicaragua es muy negativo, pero muy, muy negativo. Que sujetos que iban a liberar a su pueblo terminen matando personas. Eso no es aceptable. El nepotismo de un presidente asociado a su esposa como... Dividiéndose el poder como si el país fuera una casa privada, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy, muy negativo para... O el quiebre ecuatoriano entre partidarios del mismo sistema, ¿no? Entonces, hay que esperar. Estamos en una reversión política, de género. Hay una reversión. Hay una reversión. Y la izquierda tiene que preguntarse por qué. Porque el problema más agudo, creo yo, es ese tema con el poder. De no... un poco monárquico, ¿no? De no querer dejar el poder y seguir en el poder y seguir en el poder. Más que crear continuidades con otros actores políticos, ¿no? Entonces, llegan al poder y no se van nunca más. Entonces, eso no es posible. Eso no... no. Estamos en este día 12 de octubre aquí en Berkeley, en donde todo mundo está hablando. Ya no se habla, se dejó de hablar de la conquista. No de la conquista, no de la conquista, del descubrimiento de América para hablar del encotronazo, la violación, etc. Quiero que me hables un poco de los pueblos originarios de los mapuches, en el caso de Chile, ¿no? Que resistieron a esta invasión y que ahora están resistiendo. Ahora ya no son los españoles, los europeos, ni los estadounidenses, sino su propio gobierno. En este caso, el propio Estado chileno, ¿no? Lo que pasa es que en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, nunca se pudo consolidar la conquista, porque una parte de Chile nunca fue penetrada por los españoles, ¿no? Lo que se llama la Araucanía, que es una zona donde se parapetó el pueblo mapuche y nunca pudo ser traspasado. Y por otra parte, entonces, cuando se conformó el Estado de Chile, ahí el Estado de Chile sacó a todos sus armamentos y sus generales para combatir precisamente al pueblo mapuche. Entonces Chile, por ejemplo, su conquista fue incompleta. La colonia fue incompleta, porque efectivamente había una zona donde la legislación colonial no llegó, porque sencillamente seguían en una especie de autonomía. Pero fue el Estado de Chile el que derrotó al pueblo mapuche, no fueron los españoles. Entonces es una situación distinta al resto, y por eso el pueblo mapuche le pide al Estado de Chile que le devuelva sus territorios, porque los territorios no fueron expropiados por los españoles, sino por el propio Estado chileno. Entonces la gran batalla del pueblo mapuche es por sus territorios. Ahora, en esos territorios están las transnacionales, o sea, una pelea de largo aliento, pero nunca las personas pueden tener distintas del pueblo mapuche distintas posiciones. Pero lo que sí van a coincidir todos es la evolución de las tierras. Y eso me parece muy interesante. ¿Y esto es algo de lo cual está consciente el pueblo chileno? Bueno, cada vez más consciente porque es un problema que no tiene vías de solución, no tiene, no han podido, tal como no pudieron entrar los españoles, los españoles, la lucha con el pueblo mapuche no ha podido llegar a buen término. Entonces es un conflicto que está permanentemente abierto. Eso no ha terminado nunca. Y por último, sé que viviste un tiempo en México, en los años 90 me decías, ¿qué recuerdos, qué memorias tienes de ese México que no sé, hace cuánto no visitas? No, yo estuve en el 90, 94 y fue algo muy... Bueno, fue mi primera vida fuera de Chile, entonces fue muy importante salir cuando cambiaba el sistema. Fue mi primer viaje, un viaje muy liberador, porque efectivamente venía muy traumatizada por la dictadura. Tuve grandes amigas y amigos como Margot Glantz, Carmen Boullosa, en fin, eran muchas gente que conocí de México, intelectuales, escritores y escritoras, ¿no? De las que tengo un gran recuerdo y con las que me veo y me escribo ahora, escribí con Margot, Elena Poniatós, que en fin, fue muy, muy interesante y bueno, ver las producciones mexicanas, sobre todo artesanales, que son líderes en el mundo y haber tenido el privilegio de ver todo eso, ¿no? Fue muy, muy... Tengo un lazo emotivo con México que es indestructible. Qué bien, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, agradecerte por la entrevista, que ha sido muy interesante, muy inteligente. Gracias. 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 Gracias.